La ola invernal que sacude a Colombia ha dejado estragos en diferentes municipios del Cesar. Algunas poblaciones quedaron incomunicadas en zona rural de Becerril, en la vía que comunica el resguardo a Socorpa, donde están asentados una parte de la comunidad yucpa. Han padecido las inclemencias de la madre naturaleza. Algunos indígenas que padecen diversas patologías han sido trasladados en hamacas, las cuales sustituyen las ambulancias debido al difícil acceso de dicha zona. Eso sumado a la creciente subida del río que desemboca en el mencionado territorio. Líderes de la comunidad solicitan ayuda al gobierno para construir un puente, ya que cada vez que llegue el invierno, quedan totalmente incomunicados por el desbordamiento del afluente.